Pisen de amores recientes Que no pudieron llegar En estas noches de invierno Donde ya no crees más Y si supieras lo que sientes Elegirías en soñar Pero el silencio te confunde Y tal vez tu voz podría congelar Te dicen, te dicen, te dicen Que no puedes ya vivir Que no sabes sonreír Que sin ese amor no soportarás Que te olvides de parir Que aunque finjas siendo así Tus flores se marchitarán Dice, se dice, se dice y se desdice Que no dicen los que dicen Que no digan más de mí Que no hablen Más 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 Que se dejen de mentir Soy un pez en verde y gris Moviéndome en las ondas de mi mar La distancia La distancia vive en mí Llevándome En las oscuras manos de la sal Que no digan más de mí Que no hablen Más 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 Que no hablen Más Que se dejen de mentir Soy un pez en verde y gris Moviéndome en las ondas de mi mar La distancia vive en mi mar que no digan más moviéndome las sueños de mi mar la distancia vive en mí que no digan más que no digan más que no digan más que no digan más